Ay, ay, ay amigos televidentes, me tocó hacer un reto, poder platicar, conocer a tres personas, a ver si me va bien, será mi día de suerte, veamos a continuación. En este reporte que Lady Cárdenas me puso como medio de comunicación, en especial su revista Matutina Telecentro de las Mañanas, vamos a ver si puedo cumplir el reto de conocer a tres personas. Me encuentro ahorita con la primera, a ver, buenas, ¿cuál es su nombre madre? No puede, no puede, vamos a darle su espacio, está hablando por teléfono, pero yo voy a continuar en este recorrido. Aquí tengo a dos muchachas, a ver si van a lograr apoyarme. Buenas, Telecentro Canal 17 me puso un reto de platicar con tres personas, poder conocer a tres personas, ¿me apoyarías? ¿Cuál es tu nombre? Dina Aguilera. Dina Aguilera, mira, fíjate que bueno, como ya te decía, ¿verdad? Me pusieron un reto de conocer a tres personas, vos sos la indicada, la primera. ¿Cuántos años tenés, Dina? 24. 24, orgullosamente 24. Mira, ¿de dónde sos? De Morrito. Morrito, ¿qué andas haciendo por estos lados? Visitando, paseando, de compras. Conocerte un poco más a profundidad, Dina, por ejemplo, ¿cuáles son tus gustos? Mi gusto es conocer cada rincón de nuestro país, vaciar. En tus tiempos libres, ¿qué haces? Por ejemplo, en mi caso, yo escucho música, trato de dormirse, tengo tiempo. A mí me encanta lo que dibujas. ¿Desde cuándo dibujas? Tengo gusto, creo. Mira, fíjate que para todos nuestros televidentes que tal vez nos manden nuestro comentario por medio de la página del Facebook Telecentro 17 y nos digan, mira, fíjate que yo quiero conocer a Dina acá más a profundidad. ¿Estás soltera? ¿Estás casada, Dina? Sí, casada. Casada, tristemente. Gracias, Dina. Entonces, sos de Morrito, ¿verdad? Sí, soy de una comunidad de Morrito. Ok, muchas gracias. Ya tengo a la primera. Vamos a ver si la otra compañera que anda con ella me puede apoyar. ¿Me apoyarías? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Coméntame. Verónica. Verónica, lo mismo. ¿Cuántos años tenés a qué te dedicas a estudiantes de secundaria, universidad y a...? 25. 25. 25 años. ¿Tú eres estudiante? Ya, ya teníamos. ¿Qué carrera corona? Agronomía. Agronomía. ¿Has logrado trabajar ya? No. No. Ah, pero andás en busca, ¿verdad? Sí. Ok. Dina, ya igual metiéndonos a profundidad, ¿cuáles son tus gustos? Conocer lugares. En tus tiempos libres, por ejemplo, en el caso de que si estás en la casa. Hacer las cosas de la casa. Y tienes hermano. Sí, tengo. Cuando me decías hacer las cosas de la casa, yo puedo tomarlo de que tal vez tú la voz te dejan sin que tus hermanos te ayuden. No, claro. Le ayudan. Me supongo que son una de las mayores, ¿verdad? No, no. ¿Con la comicha? No, tampoco. Entre medio. Entre medio, por ahí. Entonces, es como que cuando tus hermanos están por algún problema, ¿tras de aconsejarlos? Sí, igual de ellos a mí. Que eso es bueno, ¿verdad? Sí. Ok. ¿De dónde sos? ¿Dónde sigues? De morrito. Igual de morrito. Muchas gracias. Ya tengo a dos amigos televidentes. Voy a continuar en este recorrido a ver si puedo captar las tres personas, conocer a tres personas. Ahora, pues, vamos a cambiar un poco. Ya me encuentro con un caballero, a ver si me apoya. Como les decía, son tres personas. Ya pude conversar con dos. Vamos a ver si este caballero me apoya. Soy de Telecentro Canal 17. Me pusieron un reto de conversar, conocer a tres personas. ¿Me apoyaría? Sí, claro. Conocernos, por ejemplo, su nombre, su edad, a qué se dedica, en sus momentos libres, qué hace. Su nombre, comencemos con su nombre. Levi Díaz. ¿Cuántos años tenés, Levi? 35. 35. ¿Qué andas haciendo por estos lados de aquí de Judalpa? Bueno, haciendo mandado, pero me retuve aquí en el parque. Entremos ya en lo personal. ¿Cómo es Levi? Bueno, una persona muy tranquila. Me gusta pasear, me gusta viajar. Y, sobre todo, conocer gente nueva alrededor del municipio, del departamento, internacionalmente. Levi, ¿trabajas? Por ahorita, estás en tu casa, haciendo las cositas ahí que se hacen en la casa. Sí, ahorita estoy en tiempos libres, hermano. Pero sí trabajo en un proyecto de marketing. Levi, te cuento de que como canal tenemos, vos sabes, las redes sociales. Ahora, tenemos una página por medio de Facebook. Y recibimos millones de comentarios, tanto de varones como de mujeres. En este caso, yo sé que vamos a recibir de mujeres porque sos un varón. Si nos preguntan, ¿está casado? ¿está soltero? ¿Qué les podemos decir? Que salga de tus propias palabras. Sí, estoy soltero. Uy, señoritas. Aquellas que están buscando, no, y aquí tienen uno. ¿Cómo te pueden buscar las muchachas si deciden que estás soltero y que tal vez quieres comenzar algún noviazgo donde haya comunicación entre ambos? Sí, mi Facebook, Levi Díaz. Ok, Levi, ¿qué nos puedes decir ya para finalizar? Si te encuentras en la casa, ¿ayudas a los quehaceres o se lo dejas solo a las mujeres? Vos como varón. Le ayudo mucho a ese, en mi tiempo libre me encanta ayudar a colaborar con mi familia, con mi mamá, que es la que vive en mi casa, en mis hermanas. Sí, sí, ayudo mucho. Ok, Levi, muchas gracias, muchas gracias. Y así, amigos televidentes, yo pude concluir este reto que me puso Lady Yoselinda Cárdenas Ortiz, conocer a tres personas, poder platicar con ellos y ver cuáles son sus gustos, sus edades, su nombre sobre todo, ¿verdad? Y ante todo, pues como les decía, siempre muchísimas gracias a toditos nuestros televidentes que están en sintonía de la mejor revista, la revista más completa de la región central de Nicaragua. Telecentro, en las mañanas.